Buenas gente, yo soy Purohuito y vengo a deciros la misión que han metido hoy día 14 las encontramos aquí, reúne monedas en islas creativas destacadas y vengo a explicaros brevemente cómo se hace. Básicamente tiene que darle el triángulo, darle a jugar y entrar en inicio un servidor. Tú lo inicias intranquilamente, voy a acertar esto porque no me ha servido muy larguillo, vamos a acertarlo. Y bueno, una vez aquí en la isla ya ha cargado todo, pues te salen aquí cuatro islas destacadas. Yo recomiendo meteros en esta, en Tormolía. Esa no, esta es más difícil. Esta es la más fácil. Tú ustedes dos metéis, está viajando a la isla. Y aquí reaparece aquí mirando el suelo. Y bueno, una vez iniciar el juego, ya todo puesto e iniciado dando al cuadrado. Se coge una moneda y te sale en las misiones. Lleva tres. Esto procura que no sé por qué nos mata. Yo coge esta. Llevo cinco. Ahí aquí esta. Ahí y todo easy. Y llegando aquí esto me hace. Esta es la más fácil. Como ya digo, como he dicho antes, a ver. Esto se hace fácil. Y una vez, no voy llegando aquí, a lo mejor esta no te la puede pasar y demás. O coge, finaliza partida. Tú finaliza partida y le das cuadrado. Reiniciar partida. Y empiezo otra vez el juego. Una vez empezado te vas a seguir contando por dónde ibas, a ver. No sé cuántas evas, pero ahora lo vais a ver. El juego comienza en cinco, cuatro. Espera la cuenta atrás. Dos, uno. Bueno, pues otra vez de nuevo la moneda. Y como veis, cuenta otra vez. Ocho. 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 Aquí nueve. Hasta diez. Once. Y a ti cuanto tú quieras, hasta que la hagas. A ver. A ver si te lo quieres para hacer te hace ilusión. Yo a ti no te prohíbo nada. A ver compañero, que tú coge la haza. La haza. La haza. La haza. La haza. La haza todo en el vídeo. Espero que os haya gustado. Compartidlo con vuestros compañeros, que no sepan cómo se hace esta misión y hacerle el pago de que sepan hacerle a los chavales. Suscribirte si no lo estáis y compartir la campanita, compañeros. Adiós.